Volver, para siempre volver, volver a enamorarme entre flores de papel, volver a emocionarme recordando a mi niñez, volver a aquella calle y al otoño de mi ayer. Volver, para siempre volver, volver a besarme a mano con mi padre otra vez, volver a aquello año y a mi primer padre volver, volver siempre volver, volver siempre volver. Valme siempre volver. 2021, Valme siempre es volver. Ese es el lema que ha elegido este año la hermandad de Nuestra Señora de Valme para estos espacios audiovisuales y para todo lo relacionado y en torno al tercer domingo de octubre, que de nuevo vuelve a quedarse sin romería, a estar sin romería, debido a la pandemia de COVID-19 que sigue presente. Pero bueno, ha habido que reinventarse, la hermandad ha sabido hacerlo perfectamente y estamos aquí, en estos espacios audiovisuales, por los que pasarán protagonistas, balmistas, devotos de la Virgen y personas muy, muy allegadas tanto a la Virgen como a la romería y que, bueno, van a hacer que vivamos tanto estas vísperas y este mes de octubre como yo creo que se debe de vivir en Dos Hermanas. Tenemos con nosotros a dos personas balmistas, devotos, de sobra conocidos. Ellos son Juan Lozano Pérez y su hijo Juan Lozano Navarro. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y además de, bueno, devotos, hermanos de balme, balmistas que viven la romería, tanto andando como a caballo, ellos tienen una profesión que, bueno, creo que es bastante particular y también muy importante dentro de la vida de la hermandad porque viene a engrandecer tanto la imagen y a enriquecer todo lo que es el patrimonio. Ellos son orfebres. Juan Lozano Pérez lleva más de tres décadas siendo orfebres, muy conocidos orfebres restauradores, muy conocidos ya no solo en Dos Hermanas sino en el mundo de las hermandades a nivel provincial, en Sevilla, andaluz, a nivel nacional e internacional y con él también trabaja su hijo. Bienvenidos a los dos. Como ya he explicado, balmistas, devotos, estamos en un momento un poco extraño para todos, pero, bueno, tenéis ese trabajo, tenéis ese día a día y también que yo creo que os acerca a la Virgen. Juan, ¿cuántas piezas, cuántos trabajos han dedicado tus manos a la Virgen? Si se puede cuantificar. Bueno, buenas tardes. La verdad es que sí, que hay muchísimos trabajos que hemos hecho a lo largo de tanto tiempo y además, sobre todo, hay uno que lo tenemos que hacer todos los años que son los premios de las carretas, el primer, segundo y tercer premio de carretas. Ese lo venimos haciendo desde el año 94 o 93, por ahí, creo recordar. Y, bueno, son tres todos los años. Es una ilusión muy grande, porque, claro, arce de voto también de nuestra Virgen de Abarme. Cuando le terminamos, digamos, esos trofeos todos los años, cuando se ha terminado todo. No se ha terminado el mes de octubre, se ha terminado la romería para la entrega de premios. Y esos trofeos no solo los hemos hecho para el premio de carreteros, sino también los hemos hecho para una asociación que había aquí en Dos Hermanas que preparaba unos concursos de canarios, de unos pájaros, y venían a exponer, por lo visto, del extranjero. Entonces, tenemos algún monumento que está en Italia, que un ganador del premio está en Italia, otro era en Francia. O sea, a nivel internacional hay monumentos de la Virgen de Abarme que están repartidos por todo el mundo. O sea, que el premio es una réplica del monumento. El monumento que está en la plazoleta que le hizo Dos Hermanas a su Virgen de Abarme, como bien dice, es la plaquita que lleva adelante. Ajá. ¿Y ese lo hacéis todos los años? Hacemos tres, exactamente. Aparte de, bueno, también hemos hecho alguno con algún regalo especial por parte de la hermandad, pues entonces nos lo han cargado, y le hemos hecho alguno a lo mejor distinto, incluso con la base de madera, le hemos cambiado el tono, ¿sí? Y la verdad que todos los años hacemos uno en bronce, uno en plata y otro en oro. Y la verdad que nos gusta mucho hacerlo, ya te digo, la devoción que tenemos es cuando ya se culmina todo, ¿no? Ya ha terminado la romería y a esperar el año siguiente. Que no pase lo que está pasando, que llega el año y no hay. Sí, bueno, eso yo creo que no sabemos, ¿no? Yo creo que nadie, nadie lo sabe. Y bueno, también en vuestro taller hay una peculiaridad porque si aquí son características las flores de papel rizado que se hacen y que tenemos aquí las muestras en las carretas, vosotros os aventurasteis y habéis probado, ¿no? Hacer, no sé de qué material, unas flores de papel rizado de orfebrería, ¿no? Pues sí, ocurre lo mismo, ¿no? Por nuestra devoción y nuestro cariño a la Virgen de Parmes. Yo de niño hice tres carretas de papel, de papel. Entonces participé tres años seguidos haciendo una carreta de estas que vemos aquí en la romería. Pero ya me dediqué a la orfebrería y demás y siempre tenía en la cabeza de hacer una de latón, por lo menos de latón, de metal, ¿no? Me llevé muchos años. Cogí una hoja, una vela, cortera, muy difícil, se me rompía la hoja, no había forma de hacerla. Te estoy hablando de hace 35 años, por lo menos. Entonces, al cabo de los 30 o 35 años, pues cogimos un día y vamos a hacer una flor de balme, ¿no? Y empezamos a hacerla y hemos hecho varias. O sea, tenemos montones de flores, de hecho están regalándolas incluso para bodas. También nos las han pedido para participar a la romería vestida de flamenca con su flor de mitad puesta en la cabeza, ¿no? Como a nivel de moda, vamos. Y la verdad que queda muy bien, que es una pieza bonita. Eso es algo único, ¿no, Juan? Es una pieza única, yo creo que además muy nazarena y única, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, porque eso no lo hay en nadie, en ningún sitio, ¿no? Es una flor de aquí, de la carreta de balme, ¿no? Y gracias a Dios, pues mira, nos inspiramos aquel día, hicimos aquella hoja y aquella flor. Y hoy en día hay un montón, repartidas por el pueblo, cualquiera sabe dónde hay algunas más, ¿no? Y bueno, claro, eso también perpetúa, ¿no? Esa tradición del pellizco, ¿no? Rizado y de las personas, claro, eso ya se queda como un objeto artístico, ¿no? Es algo de arte, un elemento de arte. Además, está hecha exactamente igual, o sea, la misma hoja, el mismo pellizco, todo a las mismas medidas. Es tal y como es la que hacen los carreteros de balme, pero tiene esta hecha en metal, que la hacemos nosotros. Sí, importante es ese monumento, ¿no? Para ellos importante es esa flor. Juan, que lleva mucho tiempo también trabajando en el taller con su padre, este año se ha estrenado y vamos a decirlo, yo creo que se ha estrenado a lo grande, ¿no? Porque le ha hecho a la Virgen de Balme y al niño unas coronas, ¿no es así, Juan? Exactamente, sí. Cuéntanos. Pues mira, todo viene un poco por mi inquietud a formarme, ¿no? A seguir formándome y demás. Yo, aparte de la experiencia que llevo con mi padre toda la vida, pues tenía esa inquietud de formarme. Entonces, cursé, digamos, los estudios de grado medio en la Escuela de Arte de Sevilla. Y no contento, pues decidí desplazarme a Córdoba y cursar los estudios de grado superior allí. Entonces, bueno, cada grado de estos te obliga al final de presentar un proyecto final. En el grado medio hice una cosa más particular y este tenía yo claro que, bueno, iba a ser el fin, digamos, de mis estudios en Córdoba. Hay una raza buena ahí para recordarnos y quería que fuera algo especial, ¿no? Algo que, y nunca mejor idea que la tuviera la Virgen, ¿no? En su aguar. Entonces, bueno, después de mucho pensar, de muchas conversaciones, digamos, con la hermandad, viendo a ver, se me ocurrió el estilo que más o menos siempre tenía en mente, que era un estilo que se corresponda un poco con la talla de la Virgen. O sea, no con las modas que han ido pasando, como el barroco, sino una que correspondiera más a la época medieval, ¿no? Una corona más de ese tipo. Y que tuviera algo de especial, digamos, en el tema de la corona del niño, por ejemplo, como que el niño no tiene una corona de imperiales. Y, por ejemplo, esta que yo he realizado ahora tiene imperiales. Entonces, viendo el cuadro que pintó Oñate en su día, que la Virgen tiene unas coronas así especiales, no una corona más medieval, el niño aparece ya con los imperiales que te he comentado, pues empiezo a darle vuelta a la cabeza, busco y demás, y me inspiro en una corona que era la corona de Margarita de York. Una corona que se encuentra en la catedral de Aquigrán. Y, bueno, era más o menos el formato que más me cuadraba. Entonces, empiezo a diseñar, a hacer borradores, a diseñar y demás, hasta que llego a un fin. Y la verdad que una vez que empiezo a trabajar, para mí ha sido complicado. Me refiero porque estamos hartos de trabajarle a hermandades, estamos hartos de muchas imágenes, pero trabajarle a la tuya es muy complicado, ¿no? Porque no eres objetivo, no eres para nada objetivo. Salta el sentimiento, ¿no? Claro, siempre tienes ahí un tope, ¿no? Y la verdad que, bueno, en cuanto a aspectos técnicos, está hecha en plata de ley. Decidí que tenía que ser una pieza en plata de ley, con baño de oro, de 24 kilates. Después está engastada con piedra, con cristal de Barovsky, hay granates, perlas de río, de agua dulce. Y, bueno, la verdad que todo el repujado que lleva es minucioso, es todo un pequeño formato y demás. Y sí es verdad que la talla de la Virgen para realizar un trabajo de este tipo te condiciona mucho, porque es una imagen fuera de lo común. El niño aparece muy pegado a la madre, hay que tener las proporciones de corona, hay que tener cuidado si se va a vestir o no se va a vestir la imagen, ¿no? Tiene que ser una corona un poco muy especial, ¿no? En cuanto a medidas y proporciones. Y, bueno, la verdad que creo, que según los comentarios y como lo hemos visto, que, bueno, que ha gustado, ¿no? Y yo, por lo menos, estoy muy satisfecho con mi trabajo. Y, bueno, ¿qué has sentido cuando has podido ver ese trabajo, ese final de trabajo, ¿no?, por un lado de los estudios, pero yo creo que es el inicio, ¿no?, de haber comenzado, ¿no?, de esta carrera o esta nueva etapa en tu carrera y ver esa corona puesta, ¿no? La verdad que una vez que la vi sobre la sien de la Virgen ya no tenía palabras para describirlo, aquello ya, digamos, era el tope, el máximo, ¿no? Y, bueno, después de tanto esfuerzo, porque esto, desplazándome a Córdoba todos los días cómo ha estado, ¿no?, o sea, y ya cuando ya lo vi, cuando se presentaron las coronas, las vi sobre la imagen, ya se terminó, se puso en el camerín, se me descargó el cuerpo y digo, vaya la que he pasado, ¿no? Sí, pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena, y la verdad es que merece la pena, merece la pena un trabajo así. Y, bueno, como tú dices, quizás, no sé si es un punto de inflexión en mi carrera, por lo menos a partir de ahora, digamos, mi formación ha mejorado, ¿no?, y a partir de aquí estoy aportando, o pienso que estoy aportando dentro de mi taller todo lo posible, ¿no?, en cuanto a partes históricas, nuevas técnicas, engastes de piedras preciosas y demás, que, bueno, que todo eso se adquiere también, además de que ya lo hacíamos, ¿no?, en nuestro taller, pero bueno, siempre es bueno ver diferentes técnicas, diferentes formas y… Y avanzar, ¿no?, porque yo creo que también que es un mundo que no se queda estático, ¿no?, eso yo creo que también tu padre sí que lo puede decir, ¿no?, porque a lo largo de tantos años este mundo habrá ido avanzando, ¿no?, también, Juan. La verdad que este trabajo es difícil, es complicado y nunca se acaba de aprender, nunca se acaba de aprender, yo he visto a orfebres viejos, ¿no?, que decían que era una pena, dicen, hombre, ahora que tengo 90 años me voy a morir de viejo, ahora que es cuando de verdad he aprendido mi oficio, o sea, nunca se para de aprender, cada trabajo es un mundo, cada trabajo te pones a estudiarlo, te pones a ver cómo lo haces y aunque haga mucho repetitivo, pero cada vez que le metes mano, son cosas tan manuales, no son maquinarias que van cortando piezas, van produciendo, entonces algunas veces tiene uno el ánimo de una forma, otras veces de otra y no salen las cosas siempre como uno quiere, ¿ves?, pero es un trabajo complicado. Sí, bueno, y claro, eso sí, vosotros cuando hacéis algún trabajo para la Virgen, para la romería, es especial, todos sabemos cómo vivís la romería, ¿cómo estáis este año también con estos previos y, bueno, ya segundo año sin romería? Hombre, la verdad que nosotros pasamos unas vísperas muy bonitas en nuestro taller, en nuestra familia, ¿no?, porque como tú bien dices, la devoción que le tenemos a nuestra Virgen de Barmi, cuando va llegando las vísperas, pues, normalmente suele haber algunas amugas por el taller, e incluso alguna noche se queda entre nosotros, no sé, cualquier pieza de la Virgen que a lo mejor se ha roto y que ha restaurado algo, y la verdad es que disfrutamos teniendo en nuestro poder, digamos, ese tipo de piezas, ¿no?, que son de la Virgen. Hemos restaurado todas las amugas que tiene la Virgen, hemos restaurado muchísimas piezas de orfebrería que tiene la Virgen, y la verdad que ya te digo, por nuestra devoción disfrutamos una locura todos los años. Y ahora mismo, pues, bueno, no tenemos quizá la bulla que tendríamos otros años en esta fecha, pero bueno, mientras que tengamos salud, aquí estamos para el año que viene. Para ver, ¿no? Para ver lo que va ocurriendo. Juan, ¿la misma sensación que tu padre? Sí, la verdad es que sí, y además normalmente siempre nosotros dentro del taller estamos divididos por sectores, ¿no? Yo me dedico un poco más al tema del diseño, del repujado y demás, mi padre quizá más el tema del montaje, de la lampistería, de supervisar el tema de piezas, etcétera, pero cuando llega algo de la Virgen a nuestro taller intentamos colaborar todos y trabajar todos en él, ¿sabes? Todos a una. Sí, porque, hombre, nos da satisfacción trabajar para tu devoción y, hombre, es una cosa que sí que nos gusta mucho. Cuando llega algo de la Virgen nos encanta. Pues muchísimas gracias por vuestros testimonios y, bueno, por la parte esa artística y, bueno, devocional que aportan a la Virgen de Balme, que aportan a la romería y que viene también eso a engrandecer, ¿no? Todo lo que está relacionado con nuestra fiel protectora. Personas así, ¿no?, que además de sentirlo, dediquen su profesión a esto, pues yo creo que es importante y que teníamos que resaltarlo, ¿no?, esa parte artística. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por vuestro granito de arena. A ustedes. Que sigáis pudiendo, ¿no?, restaurar y pudiendo seguir haciendo cosas para la Virgen y, bueno, de una forma difundir también esta devoción y este trabajo que tenéis. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos sus testimonios. ¡Vale, siempre volver! ¡Vale, siempre volver!